Una de las cosas, y un poco visualizándolo al caso de Puerto Rico, una de las preocupaciones que tienen algunos líderes locales es una victoria de Donald Trump, ¿qué pudiese significar para Puerto Rico, que todavía tiene un montón de millones, billones de dólares en fondos de recuperación, que aunque están asignados a Puerto Rico, todavía no se han utilizado? ¿Qué pudiese, digamos, ponerse en riesgo, ese dinero para Puerto Rico si gana Donald Trump? Sí, de hecho estaba hablando con alguien anoche. A corto plazo una victoria de Trump sería desastrosa para Puerto Rico. ¿Por qué? Mucho dinero, como dice Jonathan, que no se ha utilizado, si el Congreso fuera republicano pueden aprobar lo que se llama un rescission, que es que el dinero que no se ha utilizado, el gobierno federal lo cobra para atrás. Y obviamente es alguien que se opone a la anexión a Puerto Rico, no sabemos cuán abierto está en intercambiar a Puerto Rico con Groenlandia o en darle mayor poder a Puerto Rico a resolver sus problemas, pero él no está a favor de que a Puerto Rico se le siga mandando más fondos federales, lo que algunos le llaman el mantengo, que yo creo que eso es una palabra, ¿verdad?, que no debería usarse, ¿verdad?, llamándole a la gente mendigo. Pero así es que muchos del Partido Republicano ven a los puertorriqueños.